El recorrido de la quebrantagüesos Aprovechando la limpieza del recorrido, coincidiendo con Enrique Ascaso, aprovechamos para hablar con él sobre la quebrantagüesos. Enrique, lo primero que te voy a decirte, porque la experiencia de ayer así me lo dice, ¿oz de quebrantagüesos se podía denominar? Aclaro que hay varios puntos clave y singulares y marcados en el recorrido, pero le lleva ventaja a todos ellos. Este es un punto que desde que se creó, esta edición ha sido 26 años, pues ahora mismo no se entendería la quebrantagüesos y noz. Y además cada año va más, tanto por parte de cómo se vuelca el pueblo y sus visitantes, como por parte de los participantes, porque hay muchos que ya su reto es poder llegar al corte de hoz. Ayer, a última hora de la tarde, estuve con un participante que se le había propuesto y lo consiguió por primera vez. Y estaba encantado y contentísimo de haber podido por fin vivir la fiesta de hoz. Aprovechando, como decimos, todo, estamos aquí con unas vistas impresionantes, estamos en el portalet, uno de los puertos que se les atraviesa más de un corredor. ¿Podríamos decir, con respecto a esto, que ha sido la, no sé, esta edición de la 33, la quebrantagüesos feliz después del tiempo que hizo con el calor, la pandemia y todo ello? Con una frase que me dijeron ayer, un grupo, y es que la quebrantagüesos vuelve a ser la de antes de la pandemia. Por fin, han sido cinco años de travesía en el desierto. El año pasado, ciertamente, ya fue muy buena, pero este año hemos logrado volver a recuperar la quebrantagüesos en su esencia total. El año pasado, 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 datos técnicos, siempre son importantes, cuántos voluntarios, cuántos ciclistas y cosas interesantes que nos puedan interesar a todo el mundo. Los voluntarios ya lo sabemos, ya hemos superado la cifra de mil este año, participantes nueve mil, que es el máximo que tenemos en quebrantagüesos, y casi mil ochocientos en entreparriscos. Bueno, son números que está claro que nos dan una dimensión de que, como vamos diciendo, ya si miras el conjunto de lo que es participación, voluntariado y nivel de organización, pues sin duda ya podemos decir que somos la mejor culturista del mundo. No hay ninguna en el mundo que agrupe todas estas cifras y esta conjunción de todo lo que he comentado anteriormente. Lo que antes se decía entre comillas, pero ahora efectivamente ya se confirma que es la mejor del mundo. Con el mejor recorrido del mundo, ¿cuánta gente hubo en Sabiñán y hubo entre el sábado y el domingo? Entre viernes, sábado y domingo. Se calcula que ha habido más de dos acompañantes por participante, entonces nos podemos hablar una media de 25.000 personas, más o menos. Bueno, puede ir un mil arriba, un mil abajo. Y está claro que el estadio que tenemos, porque es nuestro estadio de juego, es el recorrido de la quebrantagüesos, los puertos de Somport, Mariblán y Portalet, y el de Odejaca. Son cuatro puertos míticos, como has podido comprobar en el día de hoy en Francia, que cada vez nos entendemos mejor. Nos están empezando a sentir como la prueba ya, como algo propio también. Y has podido ver que el esfuerzo que han hecho este año para tener las carreteras en un estado, vamos, inmejorable de asfalto, pues también ayuda mucho a que los participantes luego se sientan a gusto, rueden mejor, porque con el asfalto bueno se rueda mucho mejor, y sea una de las consecuencias de que posteriormente quieran repetir. ¡Gracias! Ciclistas, lo que es la quebranta por eso, naturalmente genera mucho dinero, pero también genera mucha basura. ¿Cómo se lleva esto de recogida de basura? Por ejemplo, hoy la limpieza en la parte francesa, en toda la parte francesa donde los ciclistas de la quebranta por eso pasan, se divide la gente para limpiar, algo que no suele hacer la gente, y aparte de ello te ven limpiar, y encima los franceses te dicen, muchas gracias. Bueno, yo entiendo que posiblemente no se realice esta tarea en el resto del año, y sí que es verdad que aunque intentamos concienciar a los ciclistas, pues hoy hemos recogido una cantidad de basura excesiva. Pero bueno, poco a poco, yo confío en que cada año sea un poquito menor, y bueno, hoy nos hemos sorprendido en algunos puntos de la basura que hemos recogido, del tipo de basura, del tipo de envoltorio, porque son envoltorios de productos que han sido tomados en sitios que no se deben tomar. Entonces entiendo también que yo creo que nos debemos esforzar en educar al ciclista, también en un poco, en enseñarle dónde debe tomar cada tipo de producto, porque realmente, como he dicho, hemos recogido envoltorios de productos que no le han aportado nada en el lugar donde lo ha tomado. Hablando de todo, naturalmente, pues estaríamos horas hablando, pero claro, las prisas son las prisas. ¿Cómo generáis o cómo conseguís que figuras de otros deportes, figuras como, por ejemplo, puede ser de MotoGP, de fútbol, Javi Martínez, consigan venir a la quebranta puestos y consigan participar en ella? Un reto que se plantean después de sus carreras profesionales siempre exitosas, porque estamos hablando de profesionales como David Ferrer, Javi Martínez, e incluso los de MotoGP en activo, ¿no? Como Alex Espargaro y Jorge Martín. Y bueno, pues al final de hacer la quebranta huesos y además de hacerla bien, es un reto para ellos y es un reto que tienen después de haber sido muy buenos en sus respectivos deportes, pues el poder estar también aquí a un gran nivel, como han estado siempre. Yo creo que no saben hacer deporte si no es al máximo nivel y la quebranta huesos, pues consigue ponerles ese reto porque el recorrido es exigente y ahí se pueden exprimir y dar lo mejor de sí, como han hecho siempre. ¿La última? La verdad que hasta que llega, es como los ciclistas, ¿no? Son muchos meses de preparación, que es muy dura la preparación, pero bueno, el día de la marcha, si todo va bien, pues se disfruta, se disfruta viendo el recorrido, viendo a los voluntarios, cómo disfrutan en las diferentes tareas que hacen y se disfruta sobre todo viendo a los cicloturistas que vienen. Lo que sufren y también se divierten en el recorrido, pero sobre todo la felicidad que desprenden cuando llegan a Menda. Muchas gracias. Oye, felicidades por la organización y desde luego que volvamos a repetir el año que viene. Bueno, sin duda, el año que viene 34 edición y ahí estaremos. Gracias. 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 Gracias.